La puterea Las sal Québec La puterea La pératá La torpilla La pératá Trabгляn Quíterea ¡Gracias! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por acá, pues! ¡Mucha gente, mucha gente! ¡Saluda, saluda al mundo! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila! 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 Segundo video del Qecil Para la casa Aquí está la puerta del padre Acerca ¡Soy un poco ya! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Cualquiera que hables te contesta! No como en Europa o Estados Unidos a veces hablas a alguien en la chica no te quieren contestar aquí cualquiera persona te contesta todo es una buena onda siento mucho el ruido mira esas casotas hay dineros tengo dinero hay dinero hay dinero aquí está el mar aqui está el mar son los leones de Yucatán ¿cuándo vamos a ganar una serie? nunca ganamos nada los leones de Yucatán cuando vamos a ganar una serie? siempre es el que van a ganar como es Instead hace 4 años No ganamos nada, ya me voy a morir y no ganamos nada. Un día de llegar. Ojalá y no me voy a morir porque yo soy primo de Juan José Pacho. ¿Lo conoces? Sí, claro. Este canón creo que sí ganó con los leones una vez. Desde eso ya nada, ¿verdad papi? ¿Usted es aquí de Progreso? No, soy de Progreso. Chula, sí, está cerca, aquí cerca. Vimos a pasar a divertir con la familia. Los que se sigan divertiendo, es un placer platicar conmigo. Gracias por su tiempo. Y como les digo, cualquier persona que hables, te contesta y te saluda y te atiende cordialmente. Bueno. ¡Gástima de ruido! Seguro de la pinche. Yo no sé cómo brinqué la frontera, ahorita ni siquiera puedo brincar en esa taja madre que está allá. Ahí está el hielo, mi cagama. Vamos a verlo. Vamos a meternos aquí entre las palapas, para que se calme un poco el ruido. Es que se va a caer, amigo. Ahí está otro de los leones de Yucatán, ahorita lo voy a chingar. Es que hay putas 70 mil años que no ganan nada. No hay ganas. ¿Y cuándo ganamos algo, jefe? Los leones de Yucatán, ¿cuándo vamos a ganar algo? Ya sabes. Yo voy a morir y no ganamos nada. Dentro de los 10 años. Yo soy primo de Juan José Pacho. ¿Sí? Si lo conoces, sí. Soy de Oshkutskab, sí. Estamos aquí de vacaciones y... Ya son dos golas que veo y le pregunto lo mismo. Ojalá y Dios quiera que nos elimine para que ganemos. ¿Cuándo vamos a pasar a primeros? Desde que nací. Ya me morí para eso. Mucho gusto, felicidades. Como les digo, aquí cualquiera persona que salude, te contesta bien amablemente. Buena onda. Es un placer enorme haber nacido de Yucatán. Mira eso. ¿Cómo no voy a estar orgulloso de haber nacido de Yucatán? Un chancir, una. Saluden a la cama, niños. Saluden a la cama, ahora. ¿Hay escuela mañana? ¿No hay? Sí. ¿Sí hay? Sí. No es justo ahora. Porque estamos de fiesta. Felicidades, gracias, muy amables, niños. Bendiciones siempre para ustedes. Bueno. Seguimos caminando. En el puerto de progreso, en el malecón, en la playa, platicando con la gente. Arriba los Texans. Texans, ¿verdad? Texans. Bueno, aquí sí puedo pasar. Porque ahí estaba alta la finza, estaba como en la frontera. Ahí le voy a cortar, compadre, para esperar una vez más al bando. Llegué a la hora. Nada, no sé. Ahí también era muy bien. Felicidades, muy bien, con todo eso. Felicidades. Ahí está. Ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ace la caguaba! ¡Ah! ¡Ah, qué bueno! ¡Aquí van a ir! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, a ver! ¿Debe estar donde acababan los amigos? ¡Ella! ¡Ella! ¿No quiere? ¿No quiere? Ok, ok, empezad. Bien pasados, esas cabronas. Flamingos. Ayer estuvimos en Flamingos, un chingo de restaurantes. Hasta la diarrea ya tengo. Ay, perdón, mamá. Hasta la diarrea ya me dio tanto comer en restaurantes. Como que todos empiezan a cargar. Esta madre sigue. Sigue la fiesta. Sigue la fiesta. La fiesta del Caribe. No, del Caribe, de la península de Yucatán. Gracias. 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 Gracias.